Hola chicos, bienvenido nuevamente a Sticks, estamos en la siguiente misión A ver, vamos a ver si tengo parabilidades, tengo 230 puntos Esto de la percepción me ayuda Este, y ya, se me acabo Vamos a hablar con esta gele Me esperaba una guerra, o una alianza económica, pero... no eso Si, parece que tienes que tener un nuevo trabajo ¿Por qué ha Lysreal pedido a las otras razas para traer los goblins de vuelta a ella, vivo? Sabes algo, realmente no me da una mierda Te digo lo que, mientras consideras tus opciones de carrera Voy a mirar a esas minas Tengo que darme las manos en esas puras, y mejor estar aquí cuando vuelvo No te olvides, no te olvides, tú me ganas Bueno, pues, vámonos ¿En serio tengo que bajar? No te olvides, no te olvides Vámonos Vámonos Uy Ahora sí, vámonos a la misión 4 de la mina Mira 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 Él fue metamorfo, con razón Espera que ¿Y aquí qué mierda vamos a hacer? ¿Qué es esta co... a la verga? Casi... No me jodan. ¿Cómo las voy a pasar? Unas esporas que explotan. Genial. Tengo que averiguar cómo salir de aquí. No sé ni dónde estoy, Genial. ¡A la verga! He sido un gran fan de plantas. Bueno... Al menos no todas. Los que llaman ácido en tu cara, no tanto. Pero los que te llevan... Bueno, esa es otra historia. A ver, ¿está dando movimientos a lo estúpido o qué demonios? O si estoy saliendo, no lo sé. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Bueno... Vamos a seguir por aquí. No hay otro camino. Este mozo... Parece así lento y flujo como una roca. Perfecto. Ven. ¡iste de solete y corte! Mierda. Están bugeadas. Y estas sí o sí, nada más las puedo matar una por una. No, no está cabrón. ¡Vale, verga! Ahora eso es lo que llamo una cava. Si fuera un Avenger masque, eso es donde estaría guardando mi mierda. Necesito a alguien para salir de las batas, tal vez. Tal vez un... un butler... o un heledriton. ¡Hijo de puta! ¡No mamen! Literal, casi me matan. Tuve que correr como marica. No. ¿Qué? ¡Ay, no! Cuando yo estaba en el circo, usábamos... Esta área está... odiosa. ¡Ah, madre! ¡Qué chingos son como escarabajos de ácido! No. 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 Nunca he visto eso antes. Es como que se han sido... domésticos. Fido con una froncilla. No, ¿por qué no? No, 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 no. No mames. Puto escarabajo asquer... hijo de... No, no. Hijo de perra No, 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 no Ay, Dios Esta mierda está Castrosa Hijo de puta, ya muérete Hijo de puta, ya muérete perro Y así No te pases estúpido, no te pases Ay, mierda Así, así nada más No Ay, demonios Esta vez me voy a sacar canas verdes No te pases No te pases No 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 mierda, eh? putas abejitas de mierda por la razón dije, que? por qué? es un dolor de huevos este mapa oh, sentia que no llegaba son de las blindadas, puta madre entra a la refinería de los elfos no, a esa no la puedo matar no, ni una no, ni una vengan a mirar no, puedes llamar mi bell no, ya va ni verga por dios vergas elves parece que el tiempo de exploración de la caja este lugar debe ser usado como una refinería para procesar el huevo que haces por los robes si hay quarta por aquí tiene que estar por detrás de estas paredes la mierda esta esta bueno no es una la mierda esta buena Demonios, eso va a ser lo perro, lo de aquí Cuando yo estaba en el circo, lo soltamos teniendo Hay mucho cuidado en esta parte Esta madre apenas hace un ruidito y te descubre Este lugar debe ser usado como refinería para procesar el olor que haces por los rovis Si hay quarts alrededor de aquí, tiene que ser algo detrás de estas paredes No, esta castroso esto eh Vamos a ir hasta arriba Ya, se me acabo todo Ok, aquí ya está odioso, así que tengo que tener cuidado Ok Verga Tengo una duda Por qué mejor Esas mierdas Están arriba O sea, se dan cuenta Y el que está acá abajo Ni, o sea, ni sus luces No 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 Ok. Ahí está. ¡A huevo! No, está. Está tardada esta parte, pero no, o sea, porque cualquier ruidito te hace el mierda. No, 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 no. No, 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 no. ¿En serio lo siguen? ¡Verdad! John Kreega está ahí arriba. Genial. No soy experto de bug, pero estos no se ven como robias normales para mí. Creo que es donde los Elves que ejecutan la operación de minas. Si quiero llegar a las minas, tengo que llegar a la otra parte. No los puedo tocar con el cuchillo aquí. Ok. Lo más que quiero hacer es aprobar. Voy a ver si ya llevo media hora, si no, le corto y nos vemos la siguiente vez. Permítanme. Bueno, vamos a aventarnos un ratito más. Si no, este video va a ser muy corto. Tengo que llegar allá arriba. Tengo que llegar allá arriba. No, no, no. Vamos a ver. Esta porquería no hay. No hay. Está bien. Mira ahí algo. ok tenemos aquí huevo de insecto perfecto vamos a separar qué sirve pero lo que vamos a igual a joder esta alarma tened cuidado con estas mierdas porque no la atinas y el wey se va y brinca para donde se le antoje ok ya no tenemos más uy me cagué en serio me cagué con esta madre y i was right this is where the degenerates who work down here live you'd have to be crazy to want to live here les de los peines ok Tengo que escutar los putos cuerpos Porque De la nada mágicamente te detectan Y te ven Por ejemplo este lo metemos aquí Mineral de hierro Ámbar Ya lárgate para allá cabrón Ahí está A huevo No voy a despertar una ganzúa para Tanto desmadre No mami No está cabrón A ver No duran ni madres No duran ni madres Esta Partida guardada a huevo No Me la está poniendo bien perra Con esas mierdas Con escarabajos Con los blindados Si no O sea Al mismo tiempo Voltea No Esto sí O sea Esto sí lo hacen Para joderte Literal Y Buen O sea Eso mío Juno Notan Lo Lo No Lo El Lo 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 O Lo Lo No, es que esas cuerdas no me fío Yo sé que a lo mejor Se ve más complicado esto, pero ¡Vergastos! O salte, cabrón No sé, yo siento que se ve complicado, pero ¡No! ¡Ay, casi la cago! No, es que no llego ahí ¡A huevo! No, esa madre es ingenio Sí, eso es con paciencia Que las dos son blindadas a huevo ¿Cómo que ahora no puedo usarlo? ¡No! 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 No mames yo dejé a chingue y ya me chingue con un si lo sé soy un puto cobarde pero no me van a joder la cagé, la cagé pero no hay pedo, no hay pedo bueno, pues, lo sé no me van a joder te voy a hacer y lo sé lo sé ¿Qué es esa madre? ¿Qué es esa madre? ¡Vamos a ver la zona! ¿Qué es esa madre? ¿Qué es esa madre? ¿Qué es esa madre? ¿Qué es esa madre? ¿Por qué no le daban la guardia alrededor de la Kima? Incluso si un intrudor saliera dentro de su casa, no duraría mucho tiempo. La última vez que el ambasador de Dwarf nos visitó, la guardia tenía dos manos. No, no, a ver. Un poco más. No. No. No, 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 no. Hijo de perra. No, ya va li verga, ya va li verga. No, mamen. No, me salvé por una mierda. No, mamen. No, mamen. No, mamen. No, mamen. No, ya la cagué. Aquí va a morir. Ya morí. No, mamen. No, mamen. Yaba li verga genial barriga. ¡Me salvé! ¡Demonios! ¡Esto es lo castroso! ¡Y no se va! ¡Mira el huevo, cátala! La primera vez que el ambasador de Dwarf nos visitó, su guarda su cuerpo se quedó muy cerca, ella le llevó a través. Nunca olvidaré. Nos encontramos el cuerpo, o al menos lo que nos dejó, lo que nos ha hecho. En cualquier caso, no necesito preocuparte por la Kima. Su amistad puede ser muy... corrosivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Demonios! ¡Várgate ya! ¡Vamos! Lo único que se pierde para hacer esta parte perfecta es trozos. Bueno, todos estos pasos son muy malditos. Placen vueltas, señoras y señores. Con respeto, ¿no? Pues solamente que sea por allá. Esto tiene que ser la puerta que lleva a su den. Tengo que tener un par de ruedas en esta sola. Pero entonces... ¿Quién podría resistir la llamada de Quartz? Quiero, supongo... No, cabrón. No, necesito curras de tu pendeja. Nada. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. Ahí está. Vergas, no sé qué están esos ogros, pero... Hasta aquí vamos a dejarlo ahora sí, amigos. Vamos a guardar. Manual. Y en el siguiente continuamos. Bye, bye.